En el pecho se oculta una perra Que es la que hace a mis ojos llorar El destino así me lo ordena Es muy justo sufrir y callar ¿Para qué me ofreciste quererme? ¿Para qué me ofreciste tu amor? ¿Para qué me ofreciste tu amor? Y en tu pecho no había corazón ¿Para qué me ofreciste tu amor? 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 Ya no tengo consuelo en el mundo Solo espero de ti el porvenir El consuelo lo tengo en el cielo Y el destino me insiste al morir En mi pecho se oculta una perra Que es la que hace a mis ojos llorar El destino así me lo ordena Es muy justo sufrir y callar ¿Para qué me ofreciste tu amor? ¿Para qué me ofreciste quererme? ¿Para qué me ofreciste quererme? ¿Para qué me ofreciste tu amor? Si en tu pecho no había corazón Si en tu pecho no había corazón ¡Para qué me ofreciste tu amor!